Hola y bienvenidos a nuestro video de Empezando en Marvel Avengers Alliance 1. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Avengers 1? ¿Está consumiendo sustancias psicotrópicas? Sí, Avengers Alliance 1. Algunas personas ya saben esta historia, otras aún no, y es que Avengers Alliance 1 fue creado para tener solo 3 meses de tiempo de vida online, y es que Avengers Alliance 1 fue creado para promocionar la película de Avengers 1, y luego de eso iba a ser cerrado. Pero fue tanta la demanda y la popularidad del juego, que han pasado 3 años, casi 4, y tenemos un montón de personajes en juego, lejos de los iniciales 28, y muchos más aún por llegar. Además de contenido promocionado, y aún no lanzado. Han pasado más de 30 operaciones especiales, 20 temporadas de jugador contra jugador, y por lo visto, aún tenemos mucho más por ver en el juego, ya que cada día se incorporan jugadores nuevos y más agentes se unen a la alianza. Es justamente por eso, que vemos en el grupo jugadores nuevos preguntando por cómo comenzar, qué hemos decidido hacer este video. Así que si tienen algún amigo, pareja, suegra, jefe, etcétera, que quiere empezar en Avengers 1, pero no tienen ni idea cómo hacerlo, puedes compartirle este video, donde le mostraremos lo principal e importante para empezar en Avengers Alliance 1. A este video es lo que llamaré, empezando en Marvel Avengers Alliance 1. Voy a sintetizar este video de tal forma que en su mayoría solo se vea lo necesario y principal, para empezar en el juego. Ya luego haré otro video mostrando todo el proceso completo del juego, guías, tutoriales, batallas heroicas, etcétera. Lo primero obviamente, es entrar a la aplicación del juego. Damos los permisos necesarios en Facebook, empezando por hacer clic en jugar. Miren esta parte que dice Marvel Avengers Alliance, quiere publicar en Facebook en tu nombre, con quién quieres compartir estas publicaciones. Si dejas acá la opción amigos, todo lo que compartas el juego lo verán todos tus amigos de Facebook, lo cual a algunos no les agrada del todo, ya que no quieren llenar su muro o que sus contactos vean que andan jugando, sobre todo si estás en horarios de trabajo, escuela, o fuiste a visitar a tu pareja en la final de jugador contra jugador, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Simple, acá seleccionamos personalizado, acá dentro de la opción hacemos clic en personas o listas concretas y escribimos una lista que vamos a crear. En esta lista que vamos a crear, todo lo que compartamos del juego solo lo verán las personas dentro de la lista de Avengers Alliance. Puedes poner el nombre a la lista que ese es, bueno en mi caso yo llamaré a esta lista como MAA1, o también puede ser más específico y poner dentro de la lista qué personas no quieres que vean tu actividad el juego. Y le damos clic aquí a guardar cambios. Y aquí a aceptar. Ahora esperemos que cargue la aplicación. Lo recomendable para jugar Avengers Alliance es el navegador Chrome, que entre todos los navegadores con los que he probado el juego, es el que menos problemas o complicaciones ha dado. SHIELD y los Vengadores, ten la bienvenida. Agente, preséntate para tu prueba final. Soy Nick Fury y conduzco este show. Nuestra misión es simple. Defiende el mundo. El elitransporte será tu nuevo hogar. Patrulla a Nueva York en busca de amenazas, con los vengadores a tu lado. Nuestros enemigos no tendrán posibilidades. Ya casi termina el entrenamiento. Agente. Y empezamos. Lo primero es seleccionar el sexo de nuestro agente. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Ninguno, solo lo estético. Muchas veces se leía en el grupo que si seleccionas a un agente de sexo femenino, entonces esta gente tiene evasión incrementada, a diferencia del agente masculino. Esto es falso, ya que no existe ventaja de un sexo con el otro. Sí, acá no hay ventaja del patriarcado, ni del matriarcado. El sexo del personaje que elijas, como mencionaba, es solo estético. Al igual que la skin del rostro o cabello. Ahora tenemos que darle un nombre a nuestro agente. Yo elegiré un nombre bien macho alfa. Y obvio, empezando por el clan. Ya les hablaré sobre el clan más adelante. De cabello, a ver cuál elijo. Uno que se ve masculino, pero a la vez casual. Ah, mira el pelado de internet. Entre sus múltiples trabajos como dentista y astronauta de la NASA, también ha sido agente de S.H.I.E.L.D. Creo que este pelo le queda perfecto. Ahora la cara. Perfecto. Ahora a jugar. Es la última vez que verás esta sala de entrenamiento. Agente, en esta prueba final, no habrá medidas de seguridad. Algo así como la final de la Copa América. Te enfrentarás a un sentinela recuperado que está programado para matarte. Harías bien evitarlo. Comienza. Chale. Creo que ni Jigsaw era tan cruel en sus juegos macabros. Lo bueno en los tutoriales de Avengers, es que te guían paso a paso. Mejor que el perro guía de Steve Wonder. Bueno, empecemos con el pistolazo. Genial, ya lo puedo poner a pantalla completa. Otro pistolazo. Genial. Aún no has terminado. Shield te proporciona suministros que pueden darte una ventaja sobre los enemigos más terribles. Usa una de las granadas que tienes en el inventario. Este baúl es nuestro inventario. Y de un granadazo vamos a mandarlo de vuelta al mecánico. Desde el espacio exterior, un enorme pulso de energía impacta en la tierra. Ha sucedido algo, agente. Un pulso enorme ha impactado en la tierra. Todo ha dejado de funcionar. Bueno, todo menos nuestros helitransportes. María, estado. Las reservas de helitransportes se han activado. Los motores se están aguantando con lo justo. Nueva York está explotando y tú estás sobrevolando la ciudad. Estamos recibiendo informes de todos lados y necesitamos que todos los agentes disponibles se dirijan a la escena. Voy para allá, Fury. Me llevará el agente conmigo. Señor, el agente todavía no ha probado su valía. Coincido con eso. ¿Hay alguien allí? Necesito refuerzos aquí abajo. Ima está atacando. ¿Viuda? Ya lo entendimos, Fury. El agente está listo. Salimos al mundo. Bla, bla, bla. Tenemos que ayudar a la viuda negra. Ve con Iron Man. Baja la ciudad y controla esto. Y nuestro primer personaje reclutado es Iron Man. El primero de una larga y gran lista. El primero de una larga y gran lista. Cada vez más grande la lista de personajes a conseguir. Más grande que la lista de enemigos de Laura Bozo. Puede resultar un poco obviante ver todos los que nos hacen falta, pero con paciencia y calma pronto tendremos a todos como buenos maestros Pokémon que somos. Has reclutado a Iron Man, el primer miembro de tu escuadra. Tendrás que seguir reclutando héroes para formar un equipo más fuerte. Hemos marcado la ubicación de la viuda negra. Agente, dirígete hacia allá y ayúdala. Iniciar una batalla cuesta energía. La energía se recarga con el correr el tiempo. Empezamos con 60 de energía. Bueno, vamos a nuestra primera batalla. Tenemos el equipo listo y le damos a pelear. Cada batalla nos suele costar 10 de energía y esto se disminuirá de nuestra barra. Y acá estamos en nuestra primera pelea con nuestro equipo en el juego. Empezamos con el bullying a la viuda. La viuda está herida. Busca un kit curativo en el inventario. Sin ti no tenemos acceso a los suministros de shield. Así que trata de que no te mate. ¿De acuerdo? Vamos al baúl y buscamos el kit para la viuda. Ahora vamos a vengarnos. Por ahora solo tenemos estos movimientos para usar. Así que vamos a darle con lo que tenemos. Nuestro baúl de inventario figura de ese color porque no tenemos ítems. Si eliminan a nuestro agente, vamos a perder el acceso a los ítems. Como estamos empezando, es mejor cuidarlo, sobre todo en batallas largas que tengamos. Y vamos a mandarlo con su creador. La recompensa no la suelen dar luego de despliegues o derrotar jefes. Pero por esta ocasión nos la dan porque, bueno, es parte del tutorial. Y si no me equivoco, nos dan un prototipo de granada PEM. Sí, exacto, este mismo. Gracias agente, te debo una. Espero que podamos trabajar pronto en equipo. Ah, la dejamos encantada. Es nuestro magnetismo alfa. Más pronto de lo que crees, viuda, agente, te presento a la nueva integrante de tu escuadra. Es bueno ser parte de la escuadra. Vi al Capitán América cerca de aquí. Se dirige hacia algo enorme y metálico. Tal vez necesite tu ayuda. Entendido, viuda. Deberías ir a que te revisen esas heridas. Tengo una misión que terminar, Iron Man. Y me han pasado muchas cosas peores. Lo sabes. Te veremos otra vez en la cubierta del transporte, viuda. Veamos si el Capitán América necesita una mano. Agente. Y gracias a Nick Fury, la viuda es nuestra. Bueno, vamos a la siguiente lucha contra la armadura reforzada de Hydra. Tenemos al Capi de compañero de equipo. Iron Man, qué bueno verte. Hey, la Hydra. Es grande, ¿no? ¿Afuera de eso, Halata? No. Claro, pero ¿cómo hacemos para sacarlo? Este prototipo de granada PEM que le quitamos al matón Dima puede servir. Estás a punto de formar un grupo con el Capitán Paleta. En algunas batallas peleas en grupo con un héroe. Puede que los grupos incluyan héroes que aún no adquiriste, como el Capitán Paleta. Esta es tu oportunidad de probarlos. Acá podemos ver, en la parte baja, nos sale lo que podríamos recibir como recompensa en la ruleta. Esto es derrotar y ganar al jefe. Esto está entre otras recompensas que podríamos conseguir. No significa que necesariamente, al ganar al jefe, vamos a conseguir esa recompensa una vez termina la batalla. Bueno, comencemos. El Capitán América es un personaje muy útil cuando comienzas el juego. Con su traje de la Segunda Guerra Mundial, me sirvió de mucho para ir farmeando puntos de comando y a la vez entrenando a mis personajes. Así que sí, les recomiendo como primer personaje reclutar al Capitán América. Como segundo personaje sería Rescate. Con eso tendrán un personaje que protege y ataca, como el Capi. Y un personaje que los pueda curar como Rescate. Aunque claro, para llegar a juntar todos los puntos de comando hasta Rescate, pueden ir reclutando a Puño de Hierro. Ahora sí, empecemos con el Bullying. Está derribado, pero no vencido. Nos vendría bien un poco de ayuda. Parece que tienes una llamada auxilio disponible. ¡Actívala! Para usar la llamada auxilio, le damos clic aquí. Solo podemos usar una llamada auxilio por pelea, así que úsenla sabiamente. ¿Qué tal poder? Tor Master Cardiano. Y nuestro agente subió de nivel. Al subir de nivel, se pueden ir desbloqueando investigaciones o accesos. Y claro, nos dan uno de oro por cada nivel que subimos. Además de que aumentan las estadísticas del personaje. Y al derrotar al jefe, tenemos derecho a ruleta. Veamos qué nos toca. Una poderosa y destructiva granada fragmentaria. Usaste bien esa llamada auxilio. Puedes conseguir más comunicándote con otros agentes. Recluta a tus amigos y visítalos para dar y recibir llamadas de auxilio. Para conseguir llamadas de auxilio, primero tenemos que invitar a nuestros amigos a que se nos unan como aliados. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Podemos aprovechar y darle clic aquí ahorita mismo. Y como ven, se abrirá la sección para conseguir aliados nuevos. Ahorita mismo no tengo agregado a nadie. Y por favor de Verallon no me aprecia a nadie a quien agregar. Lo mejor es que siempre vayan a la zona de aquí, que dice amigos de Marvel. Así se aseguran de mandar solicitudes a los amigos que juegan. Y no envían solicitudes a personas que no jueguen. Bien hecho agente, tal vez luego podamos brindar juntos. Pero esta batalla no ha terminado. Capitán, necesitamos tu escudo. Estoy en camino, Thor. Crease soldado. Si no hubieses aparecido, eso habría sido mucho más complicado. Iron Man, necesito que vuelvas con el agente a la cubierta de vuelo del y-transporte. Para enviar a la viuda negra a una misión remota. Ya escuchaste al jefe, vamos. Tras derrotar a la armadura reforzada de Hydra, el área está asegurada. Para salir al mapa, haz clic en el icono salir. En misiones futuras, puede que encuentres desafíos opcionales u ocultos para enfrentarte después del jefe. Mantente alerta, agente. Cuando hemos terminado una misión, se activa la opción de salir. Al salir, se sumará el puntaje obtenido en la misión y nos darán recompensas por ello. En la temporada 2, ya no se encuentran activas estas recompensas. Pero sí en la temporada 1. Operaciones especiales y misiones diarias. Siendo lo que más nos interesa, el conseguir 4 estrellas y 5 estrellas. Ya que por 4 estrellas nos dan 1 de oro. Y por 5 estrellas nos dan 5 puntos de comando.